Música Entonces que van a hacer, van a aplicar el resistol sobre el lomo del libro Es importante que no lo apliquen estando el libro perfectamente vertical Porque el resistol podría meterse entre las hojas Entonces tenganlo un poco inclinado, en diagonal Y así van aplicando Que todo el lomo quede bien cubierto el resistol Esto por un lado le va a dar solidez a las hojas Manteniendolas más unidas una con otra Si les llega a pasar lo que me está sucediendo ahorita Límpianlo de inmediato Y se salva Entonces tengan un trapito a la mano Ok Ya que lo tienen así Sobre la superficie Lo dejan caer unas dos o tres veces Esto por un lado le quita el excedente Por otro, deja la misma altura a las hojas Lo dejan secar un rato Se tardará a lo mejor unos 5 o 10 minutos Y repiten el procedimiento Música La estructura que cubre el libro se llama cartera Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a cortar el cartón Para nuestra cartera Para cortar el cartón necesitamos tomar Con la mayor precisión posible Las medidas del libro Música Ok, entonces Mi libro tiene medidas de 12.7 centímetros de ancho 19 centímetros de alto Por 9 milímetros de Vamos a trazar primero Las tapas Del libro Si recuerdan en mi caso Medía 12.7 centímetros de ancho El libro Entonces Esa medida queda igual 12.7 Centímetros de ancho El alto Que era de 19 centímetros Va a cambiar A 19.8 No importa cual sea el alto de su libro Si su libro Es pequeño O grande Cuando marquen las tapas En el cartón Al alto del libro Siempre agreguenle 8 milímetros La medida que habíamos tomado del lomo Que en mi caso Es de 9 milímetros El trazo del lomo del cartón Va a ser El mismo ancho 9 milímetros Es un lomo muy pequeño Y el alto Es de nuevo El del libro Más 8 milímetros Entonces En su cartón Al final Tienen tres trazos Dos de las tapas Que son exactamente iguales Y el del lomo Tienen tres trazos En la tela con el nombre Que no recuerdo Hay que cortar también Un tramo Que sea de la medida del lomo Una vez lista La pieza de tela Del tamaño del lomo La vamos a pegar Sobre el lomo del libro Y bueno Esto lo dejan a un lado Y lo dejan secar Unos minutos ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tengo Al tamaño ya de una hoja de papel La medida que corresponde A las dos tapas El lomo Los 8 milímetros De cada lado del lomo Y 2 centímetros alrededor Ahora, aquí hay una cosa Que señalar Si ustedes quieren Forrar Encuadernar Todo su libro Del mismo material Basta que de ese material Corte en este tamaño Y ya está Ahora, si ustedes quieren hacer Una encuadernación mixta Como la que he mostrado De papel Y tela Lo único que tienen que decidir Es que tanto va a ser papel Y que tanto va a ser tela O hasta donde va a llegar una tela Y hasta donde va a empezar la otra Lo que yo recomiendo Es que la parte del lomo Siempre sea de tela Porque la tela es más resistente Supongamos que ustedes Quieren que del lomo A 5 centímetros Hacia un lado Y 5 centímetros Hacia el otro Hasta ahí llegue la tela Trazan la línea De los 5 centímetros De aquí Trazan la línea De los 5 centímetros De acá Y las recortan Y estos van a ser Sus moldes De modo que Con el molde Que es la parte del lomo Cortan La tela Que va a responder al lomo Y con el molde Que es la parte de la otra tela O del papel O el material que vayan a utilizar Cortan esa otra parte Aquí ya tengo Los cortes de mis 3 partes La parte que va a corresponder Al lomo Que voy a hacer en una tela Y la parte que va a corresponder A las tapas Que la voy a hacer en otra tela Entonces ahorita voy a hacer La del lomo ¿Qué va a hacer? Hay que buscar un espacio Donde más o menos Quede bien En este caso aquí Da bien el tamaño De la tela disponible Vienes aquí El tamaño de mi corte Va a ser De 9 centímetros Por 23.4 Se traza Sobre la tela Y se hace el corte Ok Correspondiendo A las 3 partes Del forro Ya tengo aquí 3 cortes de tela Y la tela roja Para el lomo Voy a cambiarla Y estas telas Para Las tapas Para que se vayan dando una idea Se doblaría Así Ok Bueno Esta pieza Es la del lomo Espero que alcancen a ver Que marque Las mismas líneas Que estaban En el molde Aquí Entre estas dos Es donde va a ir el lomo Y luego hay Los 8 milímetros De cada lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!